¡Muy bienvenidas! Gracias por asistir a esta reflexión que compartimos y quiero empezar agradeciendo a Jesús y agradeciendo a las instituciones públicas navarras por haber tenido esta iniciativa, por haber organizado este ciclo de reflexiones sobre la espiritualidad, sobre los colores de la espiritualidad, que es como decir sobre los colores sutiles, variados, profundos de la vida, enhorabuena. Yo creo que ya es tiempo, ya era tiempo, pero ya es tiempo de que la espiritualidad se emancipe de las instituciones religiosas, de los marcos religiosos. ¿No? Eso haría mucho bien también a las instituciones religiosas que quieran perdurar de manera más sana. Haría bien, sobre todo, a toda la sociedad que necesita aliento vital, ¿no? Porque de eso se trata. Yo creo que ya es, ha llegado también el momento de que las instituciones públicas, por eso mismo, cuiden de la espiritualidad en el sentido más hondo y amplio del término. Y no hay forma de cuidar la espiritualidad en el sentido amplio y profundo si no es en un marco laico, plural, libre, profundo, sin prejuicios, sin limitaciones, sin privilegios, sin coerción ninguna. Yo creo que es un servicio a la convivencia, a la vida, a la sociedad, al futuro que queremos, necesitamos construir. La espiritualidad es, en definitiva, cuestión de aliento vital. Aliento vital profundo y transformador. Y es hoy, no sólo tan esencial como siempre, sino, yo creo que, más urgente que nunca, bueno, nunca. No hemos conocido siempre, por lo menos, y por lo tanto no podemos decir así, ligeramente, nunca. Pero bueno, por lo que conocemos, nunca en la historia conocida ha sido tan urgente, me parece, como hoy, la necesidad de redescubrir y revivir el aliento vital. Vimos en un tiempo de cambio de tiempo, de cambio de tiempo, de cambio epocal profundo. Es como si en todos los ámbitos de la vida personal y social, política y económica, cultural y ética, nos miramos obligados a aprender de nuevo, a vivir a fondo. Como si estuviésemos, yo creo que no estamos, obligados a reinventar profundamente toda la política, local y global. A reinventar la economía, para que sea el gobierno entendido como mantenimiento y sustento profundo de la vida. Reinventar, reinventar y volver a cuidar la comunidad viviente, planetaria. Casi todas las viejas categorías que han sostenido nuestra cosmovisión, lo que llamamos valores, la ética, la bondad. Todo eso se está tambaleando. Entonces, es preciso que la justicia, la convivencia, los grandes motivos vitales, personales, colectivos, individuales e institucionales, se reinventen. Ya no pueden fundarse en los viejos marcos religiosos, con sus creencias, sus retos, sus instituciones complicadas, con su carácter profundamente autoritario y vertical. Eso se fue, pero del aliento vital, por eso mismo, en ausencia de todo ese marco que nos ha sostenido, en alguna medida, es hoy más urgente que nunca, si se puede hablar así. Debemos reaprender a vivir y nadie está exento de este aprendizaje o reaprendizaje. Y nadie está ciertamente de sobra a la hora de aportar su clarito o su clarito de luz a esta sabiduría esencial de la vida. Bien, dicho esto a modo de introducción, voy a referirme en un primer punto a un artículo que el 24 de diciembre escribió Jordi Soler en El País y que se titulaba La Industria del Espíritu. Seguro que algunos lo leíste y os llamo la atención. A mí me llamo la atención. Y, bueno, simplemente parto de algunos paracos de ese artículo. La industria del espíritu. Podría decir también de la espiritualidad. Estamos aquí contribuyendo a la industria de la espiritualidad. Sin más, esta tarde, ciertamente, cabe en peligro. Pero, no razón de más para tomar conciencia de ello y ir un poco más allá. Bien, pues, Jordi Soler decía, entre otras cosas, La industria del espíritu, una de las operaciones mercantiles más exitosas de nuestro tiempo, ha crecido exponencialmente en los últimos años. No hay más que ver la cantidad de instructores y pupilos de mindfulness o de yoga que hay a nuestro alrededor. Bueno, y algunos de los que estamos aquí, a lo mejor, seguramente, nos podríamos contar también entre ellos. Mindfulness y yoga, en su versión pop para Occidente, no precisamente las antiguas disciplinas que practican los maestros orientales, sino un producto práctico y de rápido aprendizaje que conserva su estética, su merchandising y sus toxinas culturales. Bueno, dice también en otro párrafo, lo de hoy es cultivar la espiritualidad, mirar hacia dentro de uno mismo, con un aire oriental como vehículo para conquistar la felicidad. La burguesía occidental, sigue más adelante, está siendo el objetivo de una gran operación mercantil, que tiene más que ver con la economía que con el espíritu, la salud y la felicidad de la especie humana. Del hilo, claro. Y aporta más adelante unos datos que os señalo. Más de 20 millones de personas en Estados Unidos, más o menos la mitad de los habitantes que tienen el Estado español, practican la meditación. Y el 20 millones de personas. Y el gasto anual en cursos de mindfulness y los productos derivados de la enseñanza y de la práctica posterior, es de 4.000 millones de dólares. La cifra del yoga es todavía más importante. Los nuevos yoguis invierten 10.000 millones de dólares al año en clases de yoga y accesorios como la alfombrilla, los leggings, el botellillo y de acero inoxidable para el agua. De las industrias que crecen más y más rápidamente en Estados Unidos, el yoga ocupa el cuarto lugar. Bueno, yo todo esto me lo estoy recibiendo a mí mismo, ¿eh? Y dice, más adelante, la industria del espíritu es un producto de las sociedades industrializadas donde las personas tienen ya muy resueltas las necesidades básicas. Desde el techo y la comida hasta el Netflix y el Spotify. Que yo no sé ni qué es. He oído ahora, pero no veo la televisión. Netflix, sí, porque en casa oigo que hablan de ello y lo he. Y dice, para terminar, parece que el requisito para salvarse en el siglo XXI es inscribirse en un consilio para darle a alguien que nos diga qué hacer con nosotros mismos y los pasos que hay que seguir para vivir cada instante con plena conciencia. Sería saludable no perder de vista que el objetivo principal de esas sesiones pagadas no es tanto salvarle a usted, como mantener a flote la economía del espíritu, que sin sus millones de abonados regresaría al nivel que tenía en el siglo XX, aquella época tan lejos. El siglo XX, aquella época morada del hedonismo suicida en la que el mindfulness era patrimonio de los monjes. El yoga lo practicaban cuatro gatos y el espíritu se cultivaba leyendo libros en una gratificante soledad. Bueno, simplemente a modo de contraste y para provocarnos estos párrafos de Jordi Soler, la industria del espíritu. Yo, de aquí, me parece que habría que hacer muchas puntualizaciones, evidentemente, ¿no? Pero, de todo ello, yo me quedo con tres afirmaciones y tres preguntas. Tres afirmaciones a modo de conclusión o de síntesis que creo que son válidas. La primera, la sociedad desarrollada, nuestra sociedad, aquí en Navarra, con un alto nivel de formación y de consumo, no se siente feliz. Sin duda. Segunda afirmación o conclusión, esta sociedad nuestra parece buscarla, la felicidad, por el camino, en fin, lo digo con cierto miedo, inseguridad, pero me lo digo a mí mismo. La buscamos muy a menudo y muy fácilmente por el camino más corto y más fácil, más superficial. Y uno no puede dejar de recordar aquellas palabras de Jesús en el Evangelio, ¿no? Muy ancha es la puerta y muy amplio el camino que lleva a la perdición, dice, bueno, pues a a la infelicidad, digamos. Pero el camino, no el que lleva al cielo, no, no lo entendamos así, no nos interesa. El camino que lleva a la auténtica vida profunda de caridad, en libertad, al mismo tiempo en profunda solidaridad comprometida y dichosa. Ese camino es estrecho, es exigente. Exigente no significa que volvemos a la coerción, a la obligación, a la moral. Nada de eso, pero que hay que ahondar un poco y hay que despojarse mucho. Hay que ser libre y eso no es el camino fácil, aunque le dé la pena. En tercer lugar, el camino fácil, yo creo que Néstor tiene razón también, Jordi Soler, se convierte en ocasión de una gran industria del espíritu o de la espiritualidad, que deja de ser por lo mismo espiritualidad y no merece su nombre. Esas tres conclusiones. Y tres preguntas. Bueno, pues entonces, ¿en qué consiste la espiritualidad? ¿La espiritualidad consiste en ese cultivo intimista, en el fondo narcisista y evasivo de la satisfacción personal? No. Segunda pregunta, por eso mismo, ¿esa espiritualidad así entendida proporcionará a nuestra sociedad opulenta la felicidad que busca por muchos cursillos a los que asista? No, tampoco. Y tercera pregunta, ¿esa espiritualidad, esa espiritualidad superficial, la que necesita urgentemente la humanidad y el planeta? No, bueno, esta pregunta coincide con la segunda, la tercera sería y en palmo con lo que sigue. Y entonces, ¿qué? si no es ese camino fácil y anchuroso a primera vista, pero engañoso también, ¿cuál? ¿De qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad? Bueno, pues paso al segundo punto e insisto un poco más en el cambio de época que vivimos, que conlleva también una crisis del aliento vital o de la vida o de la espiritualidad. Crisis significa tiempo de decisión. Vivimos de una crisis civilizacional yo creo que única en la historia de la especie humana homo sapiens. Se podrían llenar muchas páginas con datos alarmantes. me limito a daros tres o cuatro cifras del mundo, de la economía y de las enormes desigualdades y dramas que está creando. Son un indicio. Un dato, 28 empresas del sector financiero controlan 50 triviones de dólares. 50 triviones. Es decir, tres cuartas partes de la riqueza mundial contabilizadas. Además de eso, parece que hay 20 triviones de economía oscura en paraísos fiscales. Y la gran mayoría de esas instituciones, de esas 28 empresas, está registrada en América del Norte y en Europa, donde prospera al mismo tiempo la industria de la espiritualidad. Segundo dato, muy repetido, recorrente, el 1% más rico gana más el 1% más rico de la humanidad, del planeta, gana más del doble de lo que gana el 50% más pobre de la humanidad. No es un problema civilizacional, sí. Y no es un problema espiritual, claro, este es el problema espiritual en el fondo, el más espiritual de los problemas. porque es ahí donde se juega el ensanche o la asfixia del aliento vital, en buena parte. Aunque, sí, es verdad también que en las condiciones económicas más míseras puede uno ser libre y feliz. Tercer dato, 62 personas más ricas poseen tanto como 3.600 millones de personas más pobres, 62 personas más ricas del planeta, creo. Bien, estamos llegando de esta manera al gorde mismo, del abismo de la humanidad y del planeta. las estructuras político-financieras están ahogando la vida común en una loca carrera de competición de todos contra todos, en la que todos salimos perdiendo. primero, los últimos, los más pobres. La vida grita, el grito de la vida en su doble, única, inseparable forma de lo que dice Leonardo el grito de los pobres, el grito de la tierra, el grito de la tierra, el grito de los pobres, de todos los vivientes, del planeta como organismo único. Es una crisis espiritual y sólo puede haber una solución espiritual. Y tanto más cuanto que en el horizonte se apunta la posibilidad de humanos mejorados o la posibilidad de creación de una especie diferente. Yubal no a Harari habla de Homo Deus, ya no Homo Sapiens, sino Homo Deus, es decir, el hombre que habría el ser humano, que habría o habrá solucionado todos los problemas que nos aquejan ahora y que será omnipotente, como si Dios fuese ser omnipotente en ese sentido. Bueno, pues el horizonte hiperhumanista, humanos mejorados o transhumanista, otra especie distinta, plantea una enorme cuestión aquí en Berlín, ¿verdad? ¿O no creará esa humanidad mejorada? No creará diferencias que jamás han existido, diferencias más grandes de las que jamás han existido y podemos imaginar entre unos y otros. ¿Y qué pasará con ese supuesto ser Homo Deus, especie nueva que los organismos en forma de organismos alterados o de ciboros o de robots más inteligentes que nosotros puedan crear? Bueno, son retos enormes, retos enormes, retos espirituales. Nos plantan entre una decisión profundamente espiritual, ¿no? ¿Cómo vamos a liberar nosotros el espíritu, el alma, la vida profunda? ¿Cómo vamos a seguir respirando? ¿No? Y de eso se trata en espiritualidad. El propio término espiritualidad tiene que ver con espíritu, pero espíritu tiene esa raíz, la SP que dicen que las lenguas indoeuropeas denota amplitud. SP significa amplitud, se encuentra esa raíz en términos como espacio, espacio, espaciosidad. ¿No? Respirar, inspirar, expirar, espíritu, espiritualidad. Bueno, esa amplitud de la vida, ¿cómo la cuidaremos? ¿Cómo la salvaremos? En esta situación, límite, muchos siguen confiando en las ciencias y desde luego las ciencias son necesarias, indispensables. En las ciencias y las tecnologías, ¿qué nos proporcionarían la solución de los problemas que las propias ciencias y las tecnologías y sobre todo la economía? y en fin, pues esta ambición, esta codicia, este deseo desenfrenado que nos impide vivir y nos asfixia por dentro, ha creado. Bueno, pues confiemos en que las ciencias encuentren solución. Necesitamos las ciencias por supuesto para mejorar nuestra vida, entre otras cosas para resolver también el hambre y los problemas ecológicos límite que estamos creando, pero las ciencias no bastarán. Yo creo que las ciencias no bastarán. Las religiones se fueron, las ciencias no bastarán. ¿Qué es lo que nos salverá? Los científicos trabajan en los proyectos que se financian, dependen de quienes los financian, de quien les paga. No bastará la industria 4.0 por mucho que nos permita seguir compitiendo. Lo que necesitamos sobre todo es aprender a vivir sin competir, como el agua, diría el Tao Te Ching de Lao Tzu. El agua no, rivaliza con nadie. Por eso corre siempre feliz. La ensuciemos o no la ensuciemos. Necesitamos en ese sentido espiritualidad. No digo religión, sino espiritualidad o sabiduría vital, profunda, saber, vivir. Vivir estiritualmente significa liberar la humanidad, el alimento y la compasión en lo más profundo de nosotros. de cada uno de nosotros y de la especie homo sapiens que somos. Liberar nosotros en la humanidad, en el planeta, el espíritu o el aliento vital. Si queréis, eso es Dios. Liberar a Dios, hacerlo nacer, engendrarlo, hacerlo crecer en todo. Necesitamos esa espiritualidad que nos enseñe a ser realmente lo que somos en lo más profundo, libres de la ilusión de nuestro ego o yo superficial que tanto nos hace sufrir. Paso al tercer punto, espiritualidad como cualidad humana profunda. Conocéis la expresión, es de María Corrí, un jesuita anciano catalán. Propuso definir, propone definir la espiritualidad de esta manera. Cualidad humana profunda. ¿Qué es esa cualidad humana profunda? Dice, esa cualidad humana que podríamos también llamar sabiduría, es una manera de comprender, sentir y actuar interesada verdaderamente por las realidades, ponderada y por ello con capacidad del distanciamiento de los propios deseos, temores, expectativas y prejuicios. Capaz de acercarse a las cosas y personas siempre de forma nueva, porque es capaz de silenciar todo lo que nuestra condición de vivientes necesitados espera y proyecta sobre las realidades para conformarlas a la medida de nuestros intereses, cualidad humana profunda, saber mirar, saber interesarse profundamente por la realidad como es, por lo que es, no por lo que nosotros entendemos de ella o por nuestra manera de explicarla o por los intereses que tengamos en ella. No, experiencia absoluta de la realidad la llamo también. la realidad en lo que es. Saber ver lo que es y no lo que yo entiendo y no lo que a mí me satisface. No experiencia relativa a mi yo, a mis esqueros, a mis ciencias, a mis intereses. No, experiencia absoluta. Eso es la base, la condición y el elemento constitutivo fundamental de la cualidad humana profunda. Corrín propone esta denominación como alternativa a religión, pero incluso más, también a espiritualidad, porque espiritualidad, dice, nos suena, nos sigue sonando todavía espiritualidad, nos sigue sonando a intimismo, a interioridad, cuando no, a rollo religioso, nos sigue sonando a contraposición con lo material, lo corporal, cuerpo, espíritu, materia, espíritu. En ese sentido, prefiere, María Corby, hablar de cualidad humana profunda, antes incluso que espiritualidad. pero, por supuesto, yo creo que seguimos, podemos seguir hablando, yo no quiero dejar de lado la palabra espiritualidad, entre otras cosas, porque tiene esa raíz espíritu, que es alma, pero esa raíz sp, que es espacio, espaciosidad, amplitud. y lo dice la propia etimología de la palabra. Pero espiritualidad no es, por supuesto, lo contrario de materialidad, lo tiene sentido. No existe en materia y espíritu, nadie sabe al día de hoy definir la materia, lo último a lo que se llega es, pues que la materia, eso que llamamos materia, es convertirla con energía o es energía que a veces ha vuelto una forma más de otra y otras veces adopta una forma más de partícula, pero ¿qué es? Pues es energía y ¿qué es la energía? ¿O de dónde es? No sabemos, ahí nos quedamos nudos, experiencia absoluta de la realidad, lo que es. En lo más pequeño ni infinitamente pequeño, en lo más grande, en lo infinitamente grande, las galaxias en expansión, sin fin, pues la energía profunda que todo lo habita, que todo lo mueve, que crea constantemente formas nuevas en transformación contínua y lo sabemos encerrar en nuestras definiciones limitadas. Espiritualidad es sintonizar con ese fondo que que el arte la materia en lo infinitamente pequeño y en lo infinitamente grande y que somos ese fondo que somos. Por eso la espiritualidad no es una dimensión de la vida junto a otras. Una experiencia junto a otras experiencias. es herida en su hondura sin límite, en su creatividad sin fin, en su bondad sin coerción, la bondad que no sabe dejar salir, te saldrá la bondad. La bondad creativa expresándose en todas las formas, en todas las experiencias. la espiritualidad o la cualidad humana profunda es mirar a fondo, sentir a fondo, vivir a fondo, mirar la realidad como misterio universal de comunión, sentirse en comunión con todos los seres y con el todo y el cada ser y vivir de acuerdo a la comunión de todo, con todo. En un cuarto punto voy a señalar para referirme rápidamente algunos elementos de la espiritualidad o de la vida humana de calidad profunda. Bueno, me da un poco vergüenza hablar de estas cosas estando delante Enrique, él os honorará mucho mejor, pero señalo cuatro rasgos. En primer lugar, la atención, en segundo lugar, el silencio, el tercer lugar, el desapego y en cuarto lugar, la comunión con todo. Intercero. La atención, dice Billy Gesellinger, la atención es el punto de partida y el corazón de todos los caminos espirituales. La atención. Y aquí, pues, una historia que habréis oído seguramente más de uno. alguien preguntó al maestro Ikyu, un maestro japonés del siglo XV, le preguntó, maestro, puedes escribirme algunas reglas fundamentales de la sabiduría suprema. Ikyu tomó inmediatamente un pincel y papel y escribió, atención. el monje le preguntó, eso es todo, no quiere añadir algo más. Entonces, Ikyu escribió, atención, atención. Entonces, un poco molesto, el hombre preguntó de nuevo si aquello era todo. Ikyu tomó de nuevo el pincel y escribió, atención, atención, atención. Eso es todo. La atención permite conocer la realidad primordial, esa experiencia absoluta de nosotros mismos y de la realidad, de lo más íntimo a lo más inmenso, ¿no? Experiencia absoluta de la realidad, absolutamente interesada y absolutamente desabelada de nuestros intereses. No las cosas en cuanto son para nosotros clasificadas y entendidas según nuestros esquemas. No las cosas en cuanto formas relativas a nuestra percepción, sino las cosas en sí o en su ser profundo, absoluto. En su ser profundo, ¿qué es todo? Y como diría como dice pues un texto muy famoso de las Upanishad de la India, tú también eres eso. Normalmente no estamos atentos. Otra historia. Unos discípulos preguntaban a su rabí cómo a pesar de sus muchas ocupaciones podía estar siempre tan sereno. Y él respondió cuando estoy sentado, estoy sentado. Cuando estoy de pie, estoy de pie. Y cuando camino, camino. los discípulos le dijeron, eso mismo hacemos también nosotros. El rabí le respondió, ¿qué va? Cuando estáis sentados, ya estáis de pie. Cuando estáis de pie, ya estáis corriendo. Y cuando estáis corriendo, ya habéis llevado. Falta de atención. Falta de presencia. Falta de presencia. De modo que atención, sabiduría, aprendizaje fundamental. En cuarto lugar, o en cuarto, en segundo lugar, el silencio. Silencio. La atención profunda, en definitiva, es silencio profundo. Y es el camino para acceder a la revelación del silencio. silencioso que todo lo habita, que todo lo mueve, que todo lo crea. Cito a Abilis Lleguer. A través del silencio, la consciencia se abre y conduce a la experiencia del fondo primordial de toda vida. el ruido nos asfixia. Y no hablo en primer lugar de ese agobiante fragor del tráfico que nos envuelve, que también, pero hay ruidos mucho peores, libros, tertulias, anuncios, mensajes, monos, cursillos, conferencias, iPhones, iPads, qué sé yo. Todo eso acaba siendo más atronado que el tráfico. Y el peor de los ruidos con mucho es el más callado, el que todos llevamos dentro. Este tornerino incesante de nuestra mente, extenuante barahonda de nuestros pensamientos, que nos tienen permanente estado de dispersión y desazón, de pesar por el pasado, de miedo, del futuro, agotador empeño de ser lo que no somos y de tener lo que no tenemos, o tal vez lo que tenemos. Es peor. Hacer silencio es pues mucho más que acallar los ruidos extraños, acallar los ruidos internos. Y en definitiva, hacer silencio es liberarnos de del yo, liberar nuestro ser verdadero de ese otro yo superficial, liberarnos de deseos, miedos, aspiraciones, deseganos, rencillas, rencores que nos encojan, nos angustan, nos angustan. ¿Qué hace el elemento? Justamente el desapego. Cada uno de los términos es una manera distinta de decir básicamente lo mismo. El desapego, el desapego del yo, del gran peligro de cierta espiritualidad malentendida en el sentido que señalaba Jordi Soler, pues es el intimismo narcisista. Mirarme, mirarme, mirarme cada vez más. Cito de nuevo a Mili Dijeger, si nos internamos en un camino espiritual reconocemos inmediatamente nuestra caducidad y experimentamos al mismo tiempo cuánto estamos apegados a las cosas, etc. Desapegarnos. Y os cito aquí tres o cuatro frases tomadas del Bhagavad Gita que es un texto popular muy famoso de la sabiduría hindú. O Partha hacía una Krishna. O Partha Krishna, una de las divinidades más populares de la India. O la forma de la única divinidad sin nombre. Cuando un hombre pone a un lado todos los anhelos que surgen en la mente y se reconforta solamente en el Atman en el ser verdadero en tu ser. Entonces es llamado el hombre ser humano de sabiduría estable. Entonces sabes y bien. Y en otro texto. El que no es perturbado por las penas y no anhela las alegrías es el que está libre del apego miedo e ira ese es llamado el asteta de sabiduría estable. Y también el que no siente apego en ninguna parte el que no se alegra ni se entristece ya le sobrevenga un bien o un mal la sabiduría la sabiduría de ese ser humano es este. Y también el ser humano que abandona todo anhelo y obras e intereses libre del sentido del yo y de lo mío el sentido del yo y de lo mío él ella alcanza la paz. Y paso al cuarto punto la comunión la atención el silencio el desapego y la comunión profunda con todo lo que es con todos los seres y os cito aquí un texto de Thich Nhatan un monje budista vietnamita que ha creado el neologismo de inter ser dice si eres un poeta podrás ver sin dificultad la nube que flota en esta página en esta hoja en la si nubes no hay lluvia sin lluvia los árboles no crecen y sin árboles no se pueden fabricar papel ves un árbol frondoso con hojas ramas flores frutos con pájaros nidos cantos en esta hoja lo veis no imaginar lo veis las nubes son imprescindibles para que exista papel si no hubiera una nube tampoco habría una página de mod que podremos afirmar que la nube y el papel intersona contemplamos de nuevo la página con más intensidad y podremos ver la luz del sol en ella la luz del sol en ella la página y la luz intersona si seguimos mirándola podremos ver al leñador que trajo el árbol y lo llevó a la factoría para que lo transformaran en papel y veremos el trigo con el que hicieron el pan con el que sustentó la familia ese hombre y su mujer su familia el calor del hogar interson con la hoja y con el árbol y con la luz y las nubes y la lluvia si contemplamos aún con mayor profundidad incluso podemos vernos a nosotros mismos en cada página no resulta un proceso muy difícil porque mientras la miramos forma parte de nuestra percepción vuestra mente y la mía están ahí no falta nada están el tiempo el espacio la tierra la lluvia los minerales el suelo la luz solar las nubes los ríos el calor todo coexiste con esta página por eso considero que la palabra inter-ser debería figurar en el diccionario ser es inter-ser y esto hay que decir de cada uno de cada una de nosotras yo inter-soy tú inter-eres inter-somos con todos no solamente entre nosotros con todo lo que respiramos la gota del agua que bebemos la tierra que pisamos el asfalto la contaminación inter-somos con todo con todo bueno pues esa dimensión profunda forma parte también de la calidad de la vida paso un quinto punto espiritualidad política para una política espiritual dice también el la espiritualidad es por esencia revolucional puesto que no está contenta con el estatuto es la constante fuente de la juventud de las religiones y con ello también de la sociedad las religiones no han sido precisamente muy revolucionarias su impulso originario sí como Jesús Jesús fue un gran revolucionario el mundo actual como he apuntado está regido por los poderes financieros y la economía al servicio de una la política al servicio de una economía que mata es urgente una espiritualidad política para la transformación del mundo es urgente inventar una política realmente espiritual una política con espíritu una política inspirada que permita respirar a los seres humanos a los pueblos a la comunidad de todos los pueblos a la comunidad de todos los vivientes no puede existir una verdadera política sin espiritualidad no religiones ni creencias esas cosas no sin espíritu sin alma sin aliento vital por supuesto tampoco puede existir una verdadera espiritualidad que de una forma u otra no se traduzca en esa praxis política subversiva de muchas maneras pero que de alguna forma transforme algo todos no podemos hacer todo solamente podemos hacer una cosita las grandes causas en las pequeñas cosas pero eso poco que esté de nuestra mano eso ha de ser motivado e impulsado no por coerción ninguna no por expectativas no por creencias no sino porque salga porque la vida misma nos inspire el espíritu nos llegue bien pues necesitamos esa espiritualidad es urgente esa espiritualidad de la resistencia o de la esperanza activa animada por la ruaj el espíritu ruaj en hebrero el término bíblico la ruaj que vibraba sobre las aguas primeras de la creación si me permitís todavía un poquitín sexto punto una espiritualidad transreligiosa espiritualidad transreligiosa no digo irreligiosa no necesariamente no digo tampoco antirreligiosa no necesariamente en cualquier caso siempre transreligiosa es decir que transcienda la forma religiosa aún en el caso en que alguien viva esa espiritualidad en un marco religioso necesariamente tiene que transcender ese marco religioso toda forma toda creencia todo oriente toda norma todos estén se puede vivir la espiritualidad dentro o fuera de toda o de una religión o incluso contra ella pero en cualquier caso la espiritualidad atraviesa y conduce más allá de toda religión en cuanto cuerpo de doctrinas ritos normas ninguna creencia ni dogma ni rito ni norma moral concreta es esencial para la espiritualidad profunda pueden existir o pueden no existir o pueden ir cambiando como de hecho van cambiando las creencias son formas de pensar que dependen de la cultura de la educación de la situación y de la historia que ha vivido cada uno pues que resulta que las creencias al igual que los ritos de prácticamente todas las religiones tradicionales e incluso también de los nuevos movimientos religiosos dependen dependen de una cultura que ya no es la nuestra y aquí es donde se plantea a las tradiciones tradicionales también al cristianismo un gran problema si se dan cuenta de que todo su cuerpo todo su creio todos sus dogmas todas sus creencias tradicionales Dios arriba que premia castiga que creó el mundo la libertad el pecado el premio que se todo lo sagrado lo profano los ritos la milsa los dogmas la transubstanciación la inmaculada concepción la invalibilidad del papa son creencias 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 que no valen nada que en un tiempo han tenido algún sentido que siempre han dependido de una determinada cultura y que hoy a poco que alguien haya asumido lo que ha aprendido en la universidad y supongo que cada vez más alguien de la universidad se extienda y donde la cosmovisión del mundo cambie la imagen del ser humano de acuerdo a las silencias las religiones se quedan sin sin todo ese montaje sin ese andamiaje sin ese suelo de creencias se quedan sin nada se caen es lo que les está pasando es lo que les pasará síntomas de esto pues muy cerca de nosotros asistid a cualquier misa cualquier domingo ¿no? yo yo suelo ir a misa bueno suelo ir a misa bueno porque es mi historia porque bueno pues no sé muy bien porque pero sí hay tía a veces no lo va a veces le va pero yo me encuentro ser muchas veces el más joven ¿no? y tengo 65 años bueno pues estas religiones tradicionales les quedan dos días les quedan dos días porque su lenguaje se queda sin sentido ante una cosmovisión científica y además globalizada y además constantemente en mutación que es incompatible con las categorías las nociones la cosmovisión la antropología la imagen de Dios muy teísta con psicología humana separado de nosotros todo eso igual que los ángeles o los demonios imaginados así se acabó eso se acabó o les damos otro sentido o dejamos ese lenguaje una de dos pero seguir manteniendo a largo plazo va a ser difícil por lo cual Cospito podría extender mucho más este punto pero María Corbí dice ha llegado la obra de que nos planteemos abandonar las formas y es un jesuita y ahora la obra de que nos planteemos abandonar las formas religiosas y todos sus aparatos de creencias y organizaciones en todas sus variantes para poder cultivar en las nuevas condiciones culturales lo que se conoció como espiritualidad y por estructura y dinámica cultural de la nueva sociedad no puede adoptar formas ni creyentes ni religiosas un sabio jesuita de 86 años María Corbí etcétera bueno esto lo decían ya bueno lo han dicho lo han dicho después a ver si me refiero bueno dejo aquí y paso al último punto algunos testimonios decía que lo han dicho iba a veros algo de por ejemplo un teólogo protestante de la primera mitad del siglo XX que ella decía esto que el cristianismo no puede seguir acompañado de las prácticas y las creencias religiosas tradicionales bueno algunos testimonios os invito a que en casa leáis el capítulo primero de Isaías donde dice de que Dios habla al pueblo de que me sirven todos vuestros sacrificios estoy hartos de todo el culto de vuestras fiestas de vuestras asambleas Isaías año 700 aproximadamente antes de Cristo Jeremías hacia el siglo en el siglo VI antes de Cristo no no os fíéis de palabras engañosas repitiendo el templo del Señor el templo del Señor el templo del Señor si inventáis vuestra conducta y vuestras acciones y practicáis la justicia si no oprimís al inmigrante al huérfano y a la viuda entonces podréis vivir en este lugar y Jesús no no a todo el que me dice Señor Señor no a todo el que tiene creencias religiosas o prácticas religiosas entrará en el reino de Dios que significa la vida la vida si es más o la parábola del buen samaritano la verdadera religión en que consiste nacerse prójimo del herido y el modelo no es el sacerote ni el levita ni el judío ortodoxo sino un samaritano heterodoxo o inicial y el capítulo 25 de Mateo cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños a mí me lo hicisteis y la religión ahí puede existir o no existir pero es siempre algo superfluo quería leeros para terminar de ganarme algo algo sobre otros autores que no siendo religiosos hoy son testigos de una profunda espiritualidad espiritualidad atea espiritualidad agnóstica espiritualidad laica como queráis llamarla el autor más citado en este sentido es André Spongri un filósofo francés que entre otros libros escribió en castellano lo tradujeron el alma del ateísmo estaría mejor el espíritu del ateísmo porque él reivindica la espiritualidad pero dice que para él Dios no existe y que la religión se puede vivir sin religión se puede vivir sin religión pero no sin espiritualidad dice André él vive de hecho sin religión alguna pero quiere vivir la espiritualidad y Dios no a él no existe pero existe la la fidelidad el amor el misterio de la realidad la sensibilidad todas esas cosas ¿no? y cuando se le pregunta ¿qué es espiritualidad? él responde somos seres limitados que nos abrimos a lo infinito seres efímeros que nos abrimos a lo eterno seres relativos que nos abrimos a lo absoluto esta apertura es el espíritu mismo y en el epílogo dice espiritualidad es nuestra conexión finita con lo infinito nuestra experiencia temporal de lo eterno nuestra aproximación relativa al absoluto y termino con una cosita que leí hace unos días de Hubert Hubert Ries es un famoso astrofísico canadiense muy mayor debe tener cerca de 90 años pero todavía pues está plenamente lúcido lúcido y le preguntaba en una entrevista le preguntaba ¿se define usted como agnóstico? y responde cuando se dice agnóstico pensamos en alguien que no sabe yo más bien me siento sobrepasado sobrepasado ante la realidad como astrofísico que es sobrepasado pero no cuando estudia las grandes galaxias no, no todo porque hay galaxias dentro de una partícula dentro de un átomo hay galaxias enteras e inmensas infinitas bueno pues sobrepasado y cuando se pregunta ¿qué es lo sagrado para usted? ¿cómo lo experimenta? dice lo experimento en la música escucho mucha música la música nos sobrepasa las salas de concierto son mis iglesias un místico dice es alguien que no está convencido de que la última verdad es la inteligencia tiene acceso a una percepción de algo que le sobrepasa y le pregunta también ¿y cuál es el sentido de la vida para usted? dice no sé si la vida tiene sentido pero podemos darle sentido tenemos la oportunidad de hacerlo por la compasión la empatía la vida lograda se articula en tres campos espiritualidad de un agnóstico en tres campos la ciencia descubrir comprender el arte crear y contemplar la belleza y la empatía vivir en consciencia con los otros para mí son las tres claves para analizar la humanidad crear comprender y vivir alrededor del sufrimiento humano por ejemplo un testimonio de espiritualidad laica ¿no? o dejamos eso de laico espiritualidad ¿no? esa urgencia cultural importante hoy tal vez más que nunca bueno pues perdonad que me haya colocado gracias gracias